que va a dirigir, desde el punto de vista político, Fernando Sesma, que además de la Concejalía de Educación, o dentro de su Concejalía, además de Educación, estará participación en Ciudad de la Juventud. Yo dije que no iba a haber un área específica de participación. Hay un área que incluye la participación, pero el reto, Fernando, y lo sabes, es una auténtica participación y dejarnos ya de tantos numeritos como ha habido en el anterior mandato que ha sido, de verdad, el área de participación un auténtico lugar donde no ha habido más que polémica. Va a ser una auténtica participación y ese es el reto. Y dentro del área también con una concejalía especial, que sería la concejalía especial de Arturo Lecumberri de Juventud. Bueno, él trabajará en colaboración con Fernando en todas las materias propias de la concejalía delegada, pero queremos una persona también, los que no les conocéis, una persona joven, una persona con un muy buen currículum profesional y que va a trabajar en algo que también está en el programa como algo prioritario, que es la juventud. El área de Cultura es un área cuya concejalía delegada es María García Valverena. Ya sabéis que estaba también de concejal en el mandato anterior, pero ahora asume una responsabilidad casi nada, que es el ámbito de la cultura en Pamplona. Hay muchísimo que hacer. Si ven el programa electoral hay muchísimas medidas previstas y será ella la encargada de dirigir el área, junto con una concejalía especial dirigida por Cristina Martínez, que será la concejal especial de Igualdad. El ámbito de lo que se llama servicios sociales, acción social, lo vamos a unir a deporte. Ya existió en su momento también esa concejalía. La concejal delegada es María Caballero y el concejal especial de Deporte será Fernando Araguren, perdón. El concejal especial de Deporte… Ah, es que estaba estapado. Estaba estapado. Estaba estapado. Estaba estapado, Fermín. Bien, todos los temas tratados en comisión de urbanismo, la tradicional comisión de urbanismo, o lo que tradicionalmente llamamos urbanismo-obras-conservación, sigue más o menos igual en cuanto a su configuración, pero hemos querido desligarla en dos bloques. Uno sería lo que tradicionalmente llamamos urbanismo-vivienda, que es el ámbito que va la concejalía delegada de Juan José Echeverría, y el otro sería ligar proyectos estratégicos a movilidad y sostenibilidad.